¡Suscríbete al canal! Fuimos tomando forma humana, luego del molde y la inyección Nos reforzaron las costuras, nos programaron la información Listas para entrar, se pueden comprar, cantan, bailan No piensan, saben contestar, sin profundizar, tocan, hablan No piensan, listas para entrar, se pueden comprar, cantan, bailan No piensan, saben contestar, sin profundizar, tocan, gritan No piensan, no piensan, no piensan Nos disfrazaron con alapos, nos despeinaron un mechón Y nos subieron a un cuadrado, con muchas luces y telón Ya nacenamos mucha barata, ampliamos la programación Intercambiando los circuitos, casi logramos el amor Listas para entrar, se pueden comprar, cantan, bailan No piensan, no sienten dolor, no van al doctor, tocan, gritan No piensan, listas para entrar, no pueden durar, cantan, bailan No, no, no piensan, no se arrugarán, ni se morirán No piensan, no piensan, listas para entrar, se pueden comprar, cantan, bailan No, no, no piensan, no sienten dolor, no van al doctor, tocan, gritan No, no, no piensan, listas para entrar, no pueden durar, cantan, bailan No, no, no piensan, no se arrugarán, ni se morirán, se venyeran No piensan, no, no, no piensan, no piensan No piensan, listas para entrar, cantan, bailan No piensan, la Turkey, buscan, bailan No piensan, listas para entrar, cantan, bailan Gracias por ver el video.